Soldado de lámina La soldadura autógena u oxiacetilénica es el proceso de unión de metales por medio de una combustión donde los metales no se funden, sino que llegan a un punto donde se llevan hasta una temperatura en la que presenten una cierta afinidad con un metal de aportación o con la otra pieza y se unen al tomar la temperatura ambiente. De acuerdo a lo anterior, en esta microclase se verá el soldado de una lámina con soldadura autógena. Antes de comenzar con el proceso de corte, debemos portar el equipo de seguridad, el cual es polainas y casaca de cuero, zapato de seguridad con casquillo de acero, careta, gafas, guantes de cuero de manga larga, manguitos de cuero, mandil de cuero y protección respiratoria contra gases o humos tóxicos. Así como tener en cuenta las medidas de seguridad para dicha práctica, como Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas Evitar las posturas forzadas y los sobresfuerzos durante el trabajo Almacenar los tanques, alejándolos de contactos eléctricos separados de las fuentes de calor y protegidos del sol Limpiar periódicamente la boquilla del soplete Utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el maneral Los tanques en servicio se deben mantener en posición vertical y en sus carros Contar con extintores a la mano No trabajar cerca de objetos inflamables o combustibles Evitar tocar o llenar las válvulas de los tanques con aceite, grasa o combustible, ya que pueden explotar No tocar piezas recientemente cortadas con la mano No trabajes con equipo que sospeches que está defectuoso, como mangueras con fugas Para detectar las fugas, utiliza jabonadura Con esto podemos empezar a soldar o realizar cualquier corte con nuestro equipo de autógena Ya que contamos con el equipo y medidas de seguridad Requerimos el equipo o herramienta de trabajo, que básicamente es Cilindros de acetileno y oxígeno Válvulas, reguladores, manómetros, boquillas, carro transportador de cilindros, accesorios de sujeción y de tasado, quite escoria y soplete para soldar Una vez mencionado todo el equipo de seguridad y de soldadura que debemos tener Comenzamos el proceso de soldado de lámina por medio de soldadura autógena Este proceso depende del calibre o espesor del material Ya que de acuerdo a este, se escogerá la boquilla con la que debemos soldar Entre los diferentes calibres o espesores que podemos tener Encontramos que son del calibre 7 hasta el 28 Siendo el del 28 el más delgado de todos Es importante recordar que de acuerdo al calibre de la lámina Utilizaremos la boquilla del soplete Ya que una más grande o más chica puede dificultar el soldado de esta Al no ser el diámetro requerido para ese espesor Supongamos que las láminas que vamos a soldar son de 6.3 milímetros Para este caso, se usará una boquilla número 5 Y nuestro método de soldadura será hacia la derecha Ya que nuestra pieza tiene un espesor por arriba de 6 milímetros Primero acomodamos las piezas de la forma en que se soldarán Y para nuestro ejemplo será a tope Fijaremos las piezas con alguna prensa manual o alguna herramienta de sujeción Cuidando que estas no queden cerca de la superficie que se soldará Ya que de ser así, se puede deformar nuestra herramienta Limpiamos las piezas con solvente, como puede ser thinner Quitando todo aceite, grasa o pintura que puedan contener las láminas a soldar Esto ayudará para que cuando se suelden las piezas Queden totalmente adheridas Después verificaremos que las válvulas del soplete estén bien cerradas Para posteriormente abrir poco a poco las válvulas de los tanques Hasta que el manómetro de entrada marque entre 15 y 25 bar 217.5, 362.5 PSI cada uno En nuestro ejemplo, la presión de trabajo que los manómetros de salida indicarán Será de 2.5 bar 35.56 PSI Recuerda que tanto el acetileno como el oxígeno Deben tener la misma presión para que la flama sea constante Por lo que la flama que se usará será la neutra Recuerda verificar con espuma que las uniones del equipo de soldadura autógena No tengan fugas, ya que si existe alguna puede provocar un accidente Posteriormente, utiliza el creador de chispas o chispero Para encender la flama con el acetileno Y abre ligeramente la válvula del oxígeno que se encuentra en el soplete Para hacer la flama neutra Recuerda ponerte las gafas obscuras antes de empezar a soldar Cuando se tenga la flama neutra estable Toma el material de aportación Varilla Que puede ser de bronce Ya que este material tiene la propiedad de expandirse y retraerse Junto con el material base Que en este caso son las láminas o cualquier otro tipo de varilla Y calienta la punta uniformemente Después métela en el fundente Cuando la saques Se habrá quedado en toda la superficie de la varilla que calentaste Esto le ayudará a hacer de mejor forma la soldadura Ahora las dos láminas a unir que se encuentran en posición a tope Se deben calentar donde se hará la unión Mantén el soplete a una distancia de aproximadamente 3 a 5 milímetros sobre ellas Cuando se torne en color naranja brillante Empieza a agregar el material de aporte por delante del soplete Y poco a poco Con movimientos circulares Funde la varilla a lo largo de la unión a tope Cuando llegues al final de la unión Pasa la flama a lo largo de esta Para hacer derretir de nueva cuenta El material de aporte Esto ayudará a que la soldadura Elimine cualquier poro que pueda haber quedado del proceso La soldadura debe verse uniforme Lo cual indica que se hizo un buen trabajo Al final de hacer esto La pieza se encontrará caliente Por lo que puedes dejar que se enfríe con la temperatura ambiente O aplicar un poco de agua Puedes repetir el procedimiento Para otras uniones o espesores de piezas Y con ello utilizar una boquilla diferente O cambiar el método de la aplicación De soldadura autógena